Muy buenas, ¿qué tal familia? Pues ahora vais a ver la mesa que tengo preparada aquí para hacer un unboxing de una pedazo de navaja que lo vais a flipar. Tengo varias cosillas que os quiero mostrar y os voy a explicar para qué van a ser. Bueno, vamos a empezar con el unboxing de esta pedazo de navaja que vais a flipar. Bueno, aquí está la tropa, ya vais a ver que están todos descansando. Ahí está Zeus. Fijaos cómo ha crecido el perro que rescaté. Era así de chiquitito y fijaos cómo está ya. Bueno, vamos a ver la navajita. Mira, aquí tengo en la mesa varias cosas, ¿vale? Y lo pongo así para que veáis bien. Bien, fijaos, esta navaja es una Wolter RK Profesional Emergency Rescue Knife. O sea, es una navaja de rescate y emergencias. Esta navaja, ahí viene el dibujo, fijaos qué guapa. Lo que no sabía yo es que Wolter era de la marca Humarex. Lo he visto aquí en la caja, por ahí lo pone. Humarex es una marca muy famosa de armas de Ailshoff. No sabía que era la misma compañía, lo acabo de ver. La caja ya en sí mola, porque tiene un tacto así sedoso y mola, mola mucho. Bueno, pues, ahora lo vais a ver, fabricada en Alemania. Ahí se ve. Y bueno, vamos a ello, porque me ha encantado. Viene muy bien, muy bien presentado todo. Dejamos la caja por aquí, ¿vale? Con este plástico, esto que viene aquí para la humedad. Y fijaros, la funda ya en sí que guapa, ¿vale? Esto así como de PVC, con el pasador para el cinturón, que podéis apreciar. Abrimos, ¿vale? Dejamos la fundita. Y me ha sorprendido la navaja, porque es una pasada. Hacía mucho tiempo que quería una Wolter. Y es la primera que voy a tener. Y van a venir más, porque viendo la calidad de esta marca, pues voy a ir a por más, oye. No sé si se ve ahí. Ahí va Wolter. Con el rompevidrios. Aquí, muy afilado. El clip para el cinturón. El cortacuerdas y cortacinturones. ¿Vale? En este negro y amarillo, así gomoso. Tiene un tacto muy agradable. Esto que veis por aquí son unas incrustaciones. ¿Veis que tiene tres? Tres en cada lado. Es florecente de noche. O sea, ya en sí el color es muy vistoso, porque es una herramienta de emergencias para encontrarla rápidamente. Y si estás a oscuras, pues con el florecente, pues es fácil de encontrar. Está hecha para abrir así a una mano. Y fijaos qué guapada. Con filo liso y cerrado. Mis filos... Los filos así son mis preferidos. Con sierra. ¿Por qué? Porque te permite cortar muchas más cosas más fácil. Como cuerdas, bridas, de todo. O sea, es lo más polivalente que hay. Fijaos qué guapada. Tiene un tamaño muy bueno. Es una navaja en condiciones. Vamos a ver cuánto mide de hoja. Bueno, a ver si se puede apreciar. Lo voy a mirar por aquí. 9,5. Bueno, se ve. Sí, 9,5. Y en total la navaja pues hace 20,5. ¿Vale? De peso lo he mirado en las instrucciones. 160 gramos. Así que... Una guapada. Como os iba diciendo, perdonad que he cambiado de escenario. Vino mi mujer, ya se me fue el tiempo, me tuve que ir a trabajar y no pude seguir con el vídeo. Bueno, pues quiero probar el cortacuerdas, este cortacinturones con cuerda de paracor. A ver si la corta bastante fácil o no, ¿vale? Vamos a tirar un poco. Hostia, a ver si lo corta súper fácil. Quiero a ver si encuentro un coche abandonado, que alguna vez me he encontrado alguno por ahí. Y cortar un cinturón de coche con esto. Porque siempre vemos en vídeos de que tiene el cortacinturones este tan famoso, las navajas estas tácticas. Pero nunca lo he probado en un cinturón de verdad, de coche. Así que si encuentro alguno, lo probaremos. Bueno, otra cosita. Y se me olvida. Es que tiene el seguro Linear Lock este, ¿vale? Ya sabéis, se tira para adentro, hacia adentro. Joder. Aquí. Aquí está. Aquí. ¿Veis? Tira un poco para adentro y ya está, y se pliega. Ah, va. Es de acero inoxidable 440A con el pavonado negro. Y ahora vamos a ver si puede cortar un cable. No tiene corriente. Entonces, sabéis que una cosa, los perros se lo cargaron. Menos mal que le quité la corriente antes, porque vi al perro mordiciándolo y me lo vi venir. Vamos a ver si puede cortar un cable. No lo he probado, ¿eh? Es por hacer una prueba. Vamos a ver. Hostia. Fácil, ¿eh? Madre mía. ¿Habéis visto que tenía en la mesa unas ruedas de skate? Bueno, era para cambiarle las ruedas al skate. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Si queréis ver más pruebas por ahí de la pedazo de navaja esta, me lo decís. Vamos a ver cómo ha quedado un momento antes de acabar el vídeo. La navaja impresionante. Bueno. Fijaos, esta gente. Están por ahí sueltos. Y esta gente también mordisqueaba el cable. Así que al final decidí quitarle la corriente, porque los perros dan igual. Lo voy a tener que poner en alto. Bueno, pues... De las ruedas... No, este es el long. Fijaos, le he metido... Una combinación de azul y blanco. Yo creo que está muy guapo. Bueno, ya la idea era seguir el vídeo con el skate. Pero no he podido, porque he tenido que ir a hacer unas cosas a Gibraltar. Así que me voy a despedir de vosotros con la furgoneta en Gibraltar. Os voy a poner un trocito de mí en la furgoneta, cruzando el aeropuerto de Gibraltar. Y si queréis más vídeos dentro, que estoy yendo últimamente mucho, me lo decís. Que van a molar un montón. Bueno, os despido del vídeo con la pedazo de Walter. Que es una pasada, ya habéis visto. Un trocito en Gibraltar. Para que veáis un poco y nos vemos en el siguiente. Si queréis vídeos en Gibraltar que hay cosas guapas, me lo decís. Y por supuesto siempre navajitas y deporte. Venga, hasta ahora amigos. Nos vemos en el siguiente y quedaros un poco que sigue el vídeo. Hasta ahora. Hola. ¿Para declarar ya me salgo? No. No, una caravana no es, ¿no? No, furgoneta. ¿Pero que más vacío? Sí. ¿Su motivo para entrar? Para casa de unos amigos. Vale. De aquí. Gracias. Venga, gracias. Hasta ahora. Venga, gracias. Venga, gracias А. Venga, gracias. Venga, gracias a todos os verticales. Venga, gracias. Venga, gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video